Bueno y Panamá está de fiesta y no es para menos, los canaleros hicieron historia este martes al clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo. Un hecho que ha desatado la alegría del pueblo panameño y que vivieron a flor de piel los propios futbolistas. El gol de Román Torres al minuto 88 contra Costa Rica se hizo grande y se hizo sentir en todo el territorio panameño. En un partido que desde el inicio y hasta el epílogo fue altamente disputado por ticos y canaleros. Un partido que desató la alegría del colombiano Hernán Darío Gómez, técnico de la escuadra panameña y que lo abrazaron como fue el caso de Román Torres. Y el llanto del defensor Adolfo Machado y la incertidumbre de sus compañeros tras el pase a la cita mundialista. Sí, una historia muy linda. Creo que el primer mundial de Panamá va a querer en la historia y ese es para ellos también. Dios nos puso nuevamente en un mismo momento, pero con un panorama más amplio. Hace cuatro años yo estaba allá arriba llorando porque no podía jugar. Y hoy hoy me da la bendición de estar en el terreno de huevos y lograr esta clasificación para nuestro país. El humillado y exaltado. Y nosotros hicimos tanta fuerza en el partido del sábado a Costa Rica en el último gol que se dio y eso era una señal de arriba. Nunca bajamos los brazos, nunca nos rendimos. Dios nos mandó una señal, nos aferramos a él y la honra y la gloria van a ser para él. Recuerdo antes de venir vi un tuit de la FIFA donde estaba la bandera de ustedes. Yo decía, joder hermano, vamos a estar en la bandera de nosotros. Y mira, ojalá que el siguiente tuit ahora va a estar en la bandera de nosotros. La alegría panameña no se limitó a la cancha del Romel Fernández, pues las calles canaleras se volvieron un pandemonio. Al punto que el presidente Juan Carlos Varela dio libre a los empleados públicos y privados este miércoles tras este histórico hito deportivo y debido al cual Panamá dirá presente en Rusia 2018.